La jornada de Europa League nos ha dejado grandes sorpresas como el empate agónico conseguido por el Sevilla en su visita al Manchester United. Con dos goles de Sabitzer en la primera mitad, parecía que los Diablos Rojos resolvían rápidamente la eliminatoria, pero en la segunda parte se complicó la situación. Malasia en contra al minuto 64 marcaba el descuento para el Sevilla. Al minuto 85 Lisandro Martínez se lesionaba en esta jugada completamente solo. Una molestia en el tobillo que no lo dejó ni caminar y que provocó que sus rivales pero compañeros de selección Montiel y Acuñas tuvieran este tremendo gesto, cargándolo hasta un costado para que pueda salir. Algunos dirán obviamente para no perder tiempo, pero el gesto y la imagen que han dejado ha sido tremendo. Rivales en el campo pero una gran amistad por encima de todo. En lugar de Martínez ingresaba Maguire y en otra desafortunada jugada para el United en los minutos finales fue el que marcó el segundo autogol. Con dos autogoles de los Diablos Rojos, el Sevilla que está teniendo una de sus peores temporadas en la liga ha logrado rescatar un importantísimo empate de cara a la vuelta de los cuartos de final de Europa League. Otro susto se vivió en la victoria de la Juve por la mínima diferencia al Sporting de Portugal. El portero Chesny de la Juventus se sentía mal antes del término de la primera mitad. Mariado y con dolor en el pecho tuvo que ser atendido de inmediato, dejando preocupados a todos en el estadio. El portero de la Juve no pudo continuar, tuvo que abandonar el campo de juego y lo hizo muy preocupado con lágrimas en su rostro. Un gran susto que felizmente no ha pasado a mayores con Chesny.